amigos y amigas de este canal un saludo de Rami Espinosa testigos de Jehová que viendo estos videos muchas gracias hace una semana tuvimos una charla con Adán Venegas que se hace llamar investigador que no sabe nada de investigación sobre quién es el alfa y la omega él menciona que me ha aplastado que me ha destrozado bueno para empezar no me destrozaste a mí si fuera así no me destrozaste a mí destrozaste a tu esclavo fiel y discreto a él porque yo no creo en estas cosas yo lo que creo es que el cuerpo gobernante y el esclavo fiel y discreto publican cosas que en realidad llegan a ser falsas y tú a quien cuestionas es al esclavo porque es la información que te doy pero miren amigos hasta dónde llega un testigo de Jehová cuando le mencioné quién es el que es el que era y el que viene él inmediatamente dice es que Ramiro mutila se para quién es el que era el que es y el que viene eso está pues equivocado según él pues esto hace el cuerpo gobernante ahora él dice que el que es el que era y el que viene cualquier testigo de Jehová te va a decir ese es un título pero miren aquí está la mayor apostasía porque para el cuerpo gobernante eso no es un título vamos a ver primero la apostasía de estos testigos de Jehová que tratan de buscar justificación por todos lados y vamos a ver quién es el que es el que era y el que viene de acuerdo a lo que dice el cuerpo gobernante no yo lo que dice su esclavito fiel vamos a iniciar pues aquí estamos en el el día de la plática con Adán Venegas mira lo que dice sobre el que es el que era y el que viene vamos a escuchar qué es lo que menciona él para entonces saber dentro del contexto de Apocalipsis a quién se le tiene con el título aquel que es y que es la y que viene porque esta parte es clave amigos ese es un título completo muy bien ah bueno escuchemos dice que es un título completo pero mira no como la trampa que hace el amigo de recortar por ejemplo el que es el entonces se va a un evangelio y dice que es que cuando Jesús dice yo soy el camino a la verdad y la vida ahora piensa que dice que él es ahora quién era ah mire con un amigo que era Dios o era un Dios no señores eso sí no es eso es más de lo mismo eso es manipular la eternación muy bien perfecto entonces aquí claramente Adán Venegas el testigo de Jehová menciona menciona que el que es el que era y el que viene es un título cosa que no muestra con ningún texto bíblico y mucho menos con información del esclavo vamos a demostrarle que no es un título y luego dice Ramiro de forma tramposa mutila el que es el que era y el que viene lo separa pues eso hace el esclavo fiel se fijan como los testigos de Jehová llegan a una apostasía contra su propio esclavo vamos a ver por qué no es un título y cómo el esclavo hace lo que yo hago vamos a ver pues aquí está el texto baso de Apocalipsis uno ocho yo soy el alfa y el omega dice el señor porque ahí ellos le agregan Jehová aquel que es y que era y que viene el todopoderoso bien Adán Venegas dice que el que es y que era y que viene es un título es título vamos al libro perspicacia en la página mil ciento cuarenta y cuatro cuarenta y uno volumen dos en todo poderoso aquí habla de Jehová y títulos pero mira de igual modo la expresión la expresión aquel que es y que era y que viene perfecto entonces aquel que es y que era y que viene no es título es una expresión lo dice el esclavo apunta claramente hacia el dios de la eternidad que no sólo era el todopoderoso en la antigüedad sino que continúa haciéndolo y viene como tal con el fin de expresar su omnipotencia mira lo que este testigo de Jehová Adán reclama primero dice que es un título no el esclavo dice que es una expresión y aquí el esclavo mutila no sólo era el todopoderoso en la antigüedad sino que continúa haciéndolo y viene lo notaste bien aquí está el primer hack que mate para investigador él dice que es un título y el esclavo dice no es una expresión no es un título y luego este testigo dice Ramiro mutila el que es el que era y el que viene bueno pues eso es lo que hace su esclavo fiel lo notaste ya viste porque Adán eres el apóstata mayor y cualquier testigo de Jehová que te diga es que es un título no el esclavo dice que es una expresión pero qué más sigue diciendo sobre este que es que era y que viene veamos pues aquí está la apostasía de Adán Venegas él dice que es un título y el esclavo dice que es una expresión él dice que mutilamos separar el que es el que era y el que viene y esto es lo que hace el esclavo es decir le dice al esclavo tramposo continúa el libro de nuevo se hace referencia a una acción violenta pues tras tomar tomar su gran poder para comenzar a reinar fíjate para comenzar a reinar expresa su ira contra las naciones en la guerra del gran día de dios el todopoderoso aquí menciona que el todopoderoso va a comenzar a reinar mira revelación apocalipsis 11 17 vamos a ver qué dice ahí aquí estamos traducción del nuevo mundo apocalipsis 11 17 dijeron te dábamos las gracias Jehová recordemos que esa palabra no viene en el texto griego el todopoderoso el que es aquí lo menciona Jehová bueno eso lo quitamos debe decir el señor el que es y que era porque has asumido tu gran poder y has empezado a reinar y menciona has empezado a reinar el que es y que era empieza a reinar el quién es el que es y el que era el alfa y la homera muy bien ya vimos el que es el que era y el que viene no es título es una expresión y el esclavo lo separa verdad el que era porque era dios todopoderoso el que es porque está y el que viene porque Jehová va a venir adán destrozaste a tu esclavo pero aquí en todopoderoso nos manda este texto de apocalipsis y dice que el que es y el que era va a empezar a reinar quién va a empezar a reinar jehová o jesucristo vamos a ver porque el alfa y la omega va a empezar a reinar vamos a ver bueno jehová va a empezar a reinar recordemos que el texto lo dice que el que es y el que era va a empezar a reinar o empezó a reinar en pe has empezado a reinar jehová va a empezar a reinar vayamos a la tala y edición de estudio enero dos mil catorce en el tema adoremos a jehová el rey de la eternidad el rey de la eternidad recordemos que el alfa el que es el que el alfa y el omega él va a empezar ha empezado a reinar pero aquí dice el esclavo que jehová es rey de la eternidad y cita primera temoteo uno diecisiete el rey de la eternidad como un rey de eternidad va a empezar a a reinar y menciona aquí jehová siempre ha sido el rey siempre de acuerdo con el esclavo fiel y discreto jehová siempre ha sido rey y si siempre ha sido rey cómo es que va a empezar a reinar bueno quién es el que va a empezar a a reinar según el esclavo veamos entonces queda claro que jehová siempre ha sido rey según el esclavo ahora aquí lo menciona apocalipsis el que es y el que era ha empezado a reinar jehová va a empezar a reinar no ya vimos que no pero quién es el que empieza a reinar aquí estamos en la talaya dos mil doce uno de agosto página dieciséis enseñanzas de la palabra de dios cuando empezó a gobernar jesús a jesús iba a empezar a gobernar verdad muy bien y aquí lo repite el párrafo tres cuando empezó a gobernar jesús el testigo va a decir no ahí dice gobernar y el texto dice reinar bueno aquí dice dios hizo rey a jesús y mira la parte final diversos acontecimientos que han ocurrido a partir de mil novecientos catorce confirman que jesús empezó a gobernar el que es el que era empieza a reinar a gobernar como rey jesús empieza a gobernar y por qué no jehová porque según el esclavo fiel jehová siempre ha sido rey lo notaste ahora vamos a ver el alfa y la omega es quién es vamos a desglosarlo porque investigador dice que mutilar es una trampa pero le dio jaque mate a su esclavo porque el esclavo si lo hace vamos a ver quién es quién era y quién viene dice el texto yo soy el alfa y la omega dice el señor dios aquel que es aquel que es quién es es muy bien aquí estamos en atalaya edición de estudio junio dos mil quince cristo es es el poder de dios cristo es y dijo yo soy el que soy jesús es primero los corintios 24 1 24 sin embargo para los que son llamados sean judíos o griegos cristo es el poder de dios cristo es colosenses 1 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la congregación el jesucristo es es el principio el primogénito de entre los muertos para que sea el primero en todo queda claro que dice que el alfa y la omega es y quién es el que es jesucristo aquí lo dice el esclavo fiel y discreto y lo dice por medio de la atalaya y por medio de la traducción del nuevo mundo ahora quién es el que era vamos a verlo pues vayamos otra vez apocalipsis 1 8 yo soy el alfa y la omega dice el señor dios aquel que es fíjate aquel que es y que era que era quién es el que era juan 1 1 en el principio la palabra existía la palabra estaba con dios y la palabra era era un dios perfecto muy bien aquí podemos ver algo muy claro amigos jesús era un dios el esclavo dice a cuando se refiere a era es que jehová era el todopoderoso así lo entienden así lo interpretan ellos pero aquí le estamos demostrando con su propia traducción que el que era es jesús el que es es jesús es el poder de dios y lo cita la traducción del nuevo mundo perfecto ahora el que viene quién es vamos a verlo permítanme perfecto entonces aquel que es y que era y que viene y que viene quién es el que viene según el esclavo fiel y discreto veamos pues el alfa y la omega en apocalipsis 22 12 dice escucha vengo pronto el alfa y la omega viene pronto pronto muy bien apocalipsis 2 16 palabras de jesucristo así que arrepiéntete si no lo haces vendré pronto quién es este es jesucristo mira aquí lo dice la atalaya 2003 15 de mayo página 14 las palabras que cristo dirigió a la congregación vendré pronto vengo pronto verdad voy a ti pronto jesucristo viene pronto pero qué más vamos a ver apocalipsis 3 11 jesucristo dice vengo pronto otra vez jesucristo y esto lo sustenta atalaya 2012 15 de marzo página 21 vengo pronto cristo resucitado les envió el mensaje vengo pronto lo viste apocalipsis 22 7 mira vengo pronto qué interesante no vengo pronto pero aquí el testigo dice no ese es jehová porque aquí lo dice el libro razonamiento el libro perdón apocalipsis se acerca a su magnífica culminación la página 316 párrafo 7 una vez más jehová dios da énfasis a su soberanía eterna y al hecho de que al fin ejecuta lo que originalmente se ha propuesto él viene pronto jehová viene pronto para ejecutar juicio a ver quién es el que va a ejecutar juicio jehová o jesucristo quien viene pronto a ejecutar juicio bueno muy sencillo vayamos a preguntas sobre la biblia en jw que es la venida de cristo y dice las escrituras hablan muchas veces sobre el día en que cristo vendrá para juzgar cristo vendrá para juzgar quién es el que viene pronto a juzgar cristo apocalipsis 22 12 escucha vengo pronto el alfa y la omega quién es el que viene pronto apocalipsis 22 20 el que da testimonio de estas cosas dice sí vengo pronto ven señor jesús jaque mate aquí acabamos de ver que todas las características que le aplican que le aplican al alfa y la omega aplican a jesucristo jesucristo es porque es el poder de dios jesucristo era porque era un dios según el cuerpo gobernante y jesucristo viene porque lo dice el cuerpo gobernante en la traducción vengo pronto ven señor jesús notaste así de fácil investigador has destrozado según tú a tu propio esclavo fiel y discreto porque tú afirmas que es un título y el esclavo dice que es una expresión tú dices es que ramiro mutila eso es una trampa pues el esclavo hace lo mismo le has dicho tramposo al esclavo fiel y discreto pero vamos a redondear todavía más ya vimos que el alfa y la omega dice vengo pronto jesucristo viene pronto pero hay otro detalle vamos a ver pues aquí el vengo pronto le aplica a jesús y el 3 dice yo soy el alfa y la omega el primero y el último quien es el primero y el último según la traducción del nuevo mundo pues de acuerdo a apocalipsis 1 17 dice hablando jesús y él puso su mano derecha sobre mí me dijo estas son palabras de jesús lo escribió juan no tengas miedo yo soy el primero y el último quien es este bueno aquí lo dice el libro razonamiento a partir de las escrituras página 405 en revelación 22 13 también se dice que el alfa y la omega es el primero y el último expresión el alfa y la omega el primero y el último expresión que se aplica a jesús otro jaque mate ya vimos el alfa y la omega viene pronto jesús viene pronto el alfa y la omega es el primero y el último y según el esclavo fiel y discreto el primero y el último es jesús pero hay otro punto más veamos pues el alfa y la omega además de ser el primero y el último es el principio y el fin quién es el principio vamos a ver colosenses 1 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la congregación o sea jesucristo él es el principio jesucristo es el principio jaque mate y ya tenemos más puntos a favor de lo que dice el esclavo el primero y el último es jesucristo el que viene pronto es jesucristo y el principio es jesucristo jehová no puede ser el principio ni le puede aplicar porque no tiene principio ni fin jaque mate investigador sigues apostatando contra el esclavo tú dices que eso es un título el esclavo te dice que es una expresión tú dices que yo mutilo el esclavo lo mutila como ves jaque mate amigos espero les haya gustado este vídeo haz tu análisis piensa testigo piensa toma tus propias conclusiones tómalas investigador el que es el que era y el que viene no es un título es una expresión y mutilar como dices tú decir quién es el que es el que era y el que viene dices que es una trampa estás diciendo tramposo a tu esclavo fiel y prudente jesucristo es el alfa y la omega a y lo más interesante mira aquí está la clave yo soy el alfa y la omega dice el señor dios aquel que es y que era y que viene el todo poderoso jesús como alfa y omega es el todo poderoso jaque mate amigo si jesucristo para los testigos de jehová es un dios chiquito es un dios chiquito todo poderoso porque todas las características del alfa y la omega las tiene jesús pues aquí es decisión tuya por lo pronto hemos demostrado como testigos de jehová como este señor investigador adán venegas apostata contra su propio esclavo fiel así de sencillo dice es que el alfa en apocalipsis cuando inicia jehová le da jesús y jesús se lo da un ángel y a ver aquí no estamos viendo eso y no me interesa si jehová es jesús es otra cosa aquí estamos viendo que el alfa y la omega todas las características le aplican a jesucristo según tu esclavo fiel y discreto al que estás derrumbando insistes en un en vivo que hizo este investigador dice que es un título el que es el que era y el que viene mientras el esclavo dice que es una expresión y para cerrar dice ramiro es un tramposo porque mutila el que es el que era y el que viene pues eso es tu esclavo le acabas de dar jaque mate a tu esclavo fiel y discreto o prudente bienvenido a la apostasía adán venegas jaque mate amigos espero te haya gustado este vídeo muchas gracias deja tu comentario dale un like comparten el vídeo este suscríbanse los que no lo están y compartan el vídeo así es que muchas gracias ánimo cuiden a su familia gracias gracias